8Facts Epicenter Paseo Que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Paseo otro día Y no te vea al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Yo aquí te espero, solo vente, 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 vente Gracias.